Para nuestro país, la actividad turística representa una importante entrada de divisas, un considerable número de empleos y el establecimiento de otras actividades altamente reductables como el desarrollo inmobiliario. Sin embargo, el turismo particularmente masivo no está exento de generar condiciones y problemas adversos de carácter social, cultural, de salud y ambiental, entre muchos otros. Tan solo en materia ambiental, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha detectado los siguientes conflictos derivados del turismo y el desarrollo inmobiliario que la acompañan. Aquí les expongo lo que dice la PROGEPA. El desarrollo turístico inmobiliario en la costa ocasiona fuertes presiones ambientales a los ecosistemas costeros, los cuales son considerados frágiles, tal es el caso de los manglares, arrecifes, dunas costeras, marismas, entre otras. Principalmente por la falta de una adecuada planeación y la inobservancia de la normatividad ambiental por parte de los inversionistas, ya que desarrollan sus proyectos turísticos sin contar con las autorizaciones federales ambientales, autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal, y patrimoniales, como el caso de concesiones, permisos o autorizaciones. Los principales impactos ambientales negativos generados por el desarrollo de infraestructura turística son modificación y destrucción de hábitat de flora y fauna terrestre y acuática, cambios de uso de suelo forestal, generación de residuos peligrosos, contaminación de suelos y cuerpos de agua por emisiones líquidas, emisión de ruidos y vibraciones por el empleo de maquinarias pesadas, alteración de dunas costeras, obstrucción de cuerpos de agua superficiales y subterráneos, y desde el punto de vista patrimonial, el desarrollo turístico ha generado ocupación ilegal de la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar, tanto por nacionales como por extranjeros, incumpliendo a lo establecido en los instrumentos que amparan el uso, goce, o aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre y de los terrenos ganados al mar, propiedades que por falta de acceso convierten a las playas públicas en privadas. Empresas de bienes raíces que no orientan a sus compradores acerca de las obligaciones que establece la ley y el título de concesión con respecto a la zona federal marítimo terrestre. Como podemos observar, estamos todavía muy lejos de considerar que las actividades turísticas de nuestro país sean sustentables, lo cual nos representa un espacio de retos y oportunidades para replantear esta actividad tan importante para México. Gracias por su atención.